Hoy vamos a visitar a Andrés Crez Tal vez lo recuerden de películas como Sin muertos no hay carnaval Mejor no hablar de ciertas cosas O El pescador en donde interpretó a Blanquito Personaje que lo llevó a ser ganador De premios en festivales internacionales Su último éxito es en la serie Narcos original de Netflix En donde su personaje es parte de la red de seguridad Del cartel de Cal Si aún no saben de quién estoy hablando Tienen que ver este video Él es escritor, locutor de radio Actor y también director Nací en Guayaquil Y nos ha representado muy bien Alrededor de todo el mundo como actor Ya estamos en busca del perfecto regalo Para Andrés Crez Parece que lo encontramos Bienvenida a Cabify Gracias Ya estamos aquí con el duro del narcotráfico ¿Quieren saber quién es? Andrés Crespo A ver un saludito a la cámara Ya está Estamos súper interesados en saber Cómo te fue en el rodaje de la serie Narcos Te me fue bien en el rodaje Todo salió bien ¿Cuál fue tu experiencia más chévere durante el rodaje? Fui muy bien alimentado la verdad Había una comida riquísima en todos lados Eso siempre se aprecia mucho ¿Y algo durante el rodaje que haya sido chistoso? Me quedé mudo la primera vez que me tocó hablar en cámara Me desconcentré un rato Pero volví inmediatamente e hice mi trabajo ¿Y qué tal fue el papel? Fue algo muy agradable Una búsqueda ¿Y se viene más rodaje de esta serie contigo? No, ya no Bueno, igual te trajimos un regalito Como nos cuentas que ya no haber más rodaje Si extrañas Te hemos traído los implementos para la filmación de una serie de narcotráficos Tenemos aquí el azúcar impalpable Para que reemplazas la coca Azúcar impalpable, mi amor, mira Es un azúcar para hacer las tortas Como esas tortas que hace tu mamá Y este de aquí Siguiente Eso va reemplazada de la sangre Me parece una la sangre ¿Qué? ¿Parece sangre o no? ¿Sí se parece, no? No 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 Pero para las papas sí lo podemos usar También Los vamos a usar para comer y también para la serie Te agradezco mucho La verdad es que aquí tenemos ya los implementos necesarios Para hacer lo que hay que hacer Bueno, esto ha sido todo con Andrés Crespo Por último, vamos a tomarnos una foto al estilo perrito ¿Foto al estilo perrito? Ok